El equipo Vallecaucano de baloncesto Team Cali ya se encuentra en concentración para el próximo partido que será el jueves 19 de octubre a las 7 de la noche frente a los Piratas de Bogotá en la capital del país. Estamos ajustando la parte defensiva, creo que vamos a enfrentar a un gran rival como es Pirata, la altura que es un tema no desconocido para nosotros y nada, lo más importante es retomar las cosas buenas que hemos hecho hasta ahora e ir con la mente fuerte para traer los dos juegos y cerrar aquí en casa. A pesar de la altura, el equipo Team Cali llega con seguridad al momento de enfrentarse con los capitalinos, gracias al apoyo de los nuevos extranjeros clave del equipo. Tenemos un equipo que podemos rotarlo entre todos, que todos tienen participación y lo hacen bien, entonces por ahí tener esa arma a favor va a ser un poco una tranquilidad porque quizás no va a haber momentos donde jugadores puedan jugar 30-35 minutos como lo hemos hecho acá, entonces esa rotación sin bajar el nivel va a ser súper importante. Aquí se estaban preparando antes de que yo llegara y yo llegué como a mitad de septiembre, así que llevamos un tiempo ajustándonos, pero claro, una vez empieza la temporada la preparación es diferente porque una vez empiezas a jugar, saber lo que tienes que mejorar, lo que tienes que añadir, lo que tienes que parar de hacer, así que mediante los juegos hemos ido jugando, hemos hecho los ajustes necesarios para llegar a donde estamos. El equipo del Valle terminó de tercero en la tabla de posiciones de la conferencia B con 17 unidades y tras 10 partidos jugados con un balance de 7 victorias y 3 derrotas. Se espera que el quinteto caleño pueda tener una buena actuación en este primer partido.